La intensa lluvia caída esta tarde estuvo acompañada en algunos casos de viento de hasta 50 kilómetros por hora, según el informe de Asana. Fue lo que ocurrió en el barrio El Progreso, donde las ráfagas de viento afectaron a los tejados de varias casas, principalmente en la calle 2 de dicho barrio. El viento, que varios vecinos describieron como huracanado, arrancó tejas de calamina y arrastró también las tejas de varias viviendas. Vientos huracanados, vecinos relatan lo que vivieron. Y esos fuertes de vientos en el barrio El Progreso comenzaron alrededor de las 2 de la tarde, cuando varios vecinos descansaban aún en sus casas. De un momento a otro yo estaba acostada, cuando sentí ese horrible viento, que me asusté tremendamente y miré por la puerta que todo volaba. Lo relatan vecinos del barrio El Progreso, lo ocurrido la tarde de este martes cuando se registró una lluvia intensa con fuertes vientos que afectó varios domicilios. Llegó de un repente ese ventarrón fuerte junto con la lluvia y empezó como remolino aquí levantar los techos. El fuerte viento habría durado dos minutos, aseguran los vecinos, tiempo suficiente para levantar los techos. Es increíble este, nunca había visto solamente en la película, como dicen. ¿Cómo era el viento así con remolino? Así pues... Realmente algo que no puedo ni explicar, como se dice, porque esto no pasa, como dicen, en toda su vida. Una vez nomás le puede pasar a cualquier... Gracias.